¿Me vas a pegar como un monito? Pero mi amor, ¿cómo te voy a pegar si yo te amo? Y yo te odio. Esta nena es igual a cielo y se la voy a mostrar. No le vas a mostrar nada a nadie. Perdón, 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 hija mía, perdón, perdón, perdón. Perdón, mamita, perdón. Dormite, Luz, dormite, es necesario, hija, dormite. Ay, perdóname, chiquita, perdóname, mami, perdóname. Ay, Dios.